Hola y bienvenidos a este canal, estoy muy guay, muy guay, sí, vosotros me podéis ver pero ya vosotros no, porque yo no soy una puta mierda, el otro es yo, ay mi Dios, y ya hemos pasado lo peor de las puestas, ya solamente nos queda andar, enlazar, ay conmigo, más cuidadito, a ver que me puede apagar, amenaza el jefe de las niñas de pan, o sea, el que más antiguo es que anda para atrás, si bueno, di tu algo, toma, por lo hola el y que está ahí, el otro aquí ya, ya, ya ya, ya ya, ya que vamos a ir al chino esperémonos que está abierto si, si, porque como este no está abierto te mato y yo, no, no me quedo me quedo durmiendo en el chino ay no a mi no me cae muy bien los chinos porque yo tengo una mala que dice que los chinos ¿vale? ¿qué pasa? una cosa está frío Erika, ¿recuerdas cuando nos chequearon? es verdad ¡ah, tío! compré una compré una medicina porque no sé por qué las compré creo que estaba mal o algo sí, tenías el pie malo ¿de qué? el pie malo ¡ah, de verdad! el pie malo y... y eso entonces pitó y asustaba la tía esta que era por sus etiquetas que no las había quitado las etiquetas de la ropa, claro porque sí y entonces empezaba a mirar mi mochila y veía cosas y digo ese es mi moledero ese es mi medicina ese es mi agua y yo ya esa es mi llave y ya ahora se acabó la ropa y se sume el alfa que es lo que estaba haciendo y que perdí los hombros ok, nos pasa vamos a nos pasa ¿por qué? porque sí y... y... Gracias.